Hola, yo soy Nirvana Hank y soy alcohólica, pero aparte de eso, ¿quién soy? Yo crecí en Tijuana con mis papás y mi familia, en ese entonces tenía 18 hermanos, todos mayores que yo, salvo mi gemelo. Mi infancia estuvo llena de viajes, animales y muchos hermanos, lo tuve todo. Y aún así, yo no era feliz, yo desde muy chica recuerdo que ya odiaba mi vida. A mis 8 años fue la primera vez que quise atentar en contra de mi vida, porque no era feliz. A pesar de tenerlo todo, yo no podía entender que mis papás estaban enamorados de su trabajo y completamente entregados. Yo solamente veía a padres ausentes, fríos, y desde muy niña ya tenía muy latente la herida del abandono y del rechazo. Nacer a una familia tan numerosa fue muy complicado porque yo sentía que literalmente nací para ser una más. Mis hermanos mayores se iban de viaje o de fiesta juntos y yo no podía ir porque, no, Nir, tú estás muy chiquita y no puedes venir con nosotros. Entonces ni siquiera en mi propia casa me sentía yo parte de, no me sentía suficiente. Toda la vida siempre he sido muy introvertida, muy penosa y bastante antisocial. La gente me daba mucho miedo, no tenía idea de cómo empezar una conversación, de cómo hacer amigos nuevos, de cómo socializar. Me daba pánico, pero encontré a los animales y en ellos encontré un hogar y siempre tuve un gran amor hacia ellos. A mis 12 años fallece mi mamá de mieloma múltiple, un tipo de cáncer. Años después me enteró que ella llevaba batallando dos años contra esta enfermedad, pero por querer protegernos a nosotros, sus hijos y a sus papás, nunca nos dijeron. Para mí su muerte fue muy repentina. Yo perdí a mi mamá de un día para el otro. Cuando me despedí de ella, le dije te amo por primera, única y última vez en mi vida. Esa fue una culpa que cargué conmigo por muchos, muchos, muchos años. Y también pensaba, pero ¿por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué no pude ser yo? Si yo tengo 12 años y nunca he hecho nada en mi vida para merecerme la vida, ¿por qué estoy viva yo y no ella? Entró entonces en una depresión muy profunda que eventualmente se convierte en ira. Ir a con mi familia, con mis hermanos, conmigo misma, con mi poder superior, ir a con toda la vida. Desafortunadamente las personas que cruzaron caminos conmigo en estos tiempos la vivieron de primera mano. Un gran tiempo sentía tanto dolor dentro de mí que me dediqué a lastimar a los demás. Esa ir hacia los demás eventualmente evoluciona a ir en contra de mí. Y ahora en vez de lastimar a los demás, empiezo a lastimarme a mí, cortándome. Al principio era una navaja, mi primera adicción. Tiempo después empieza a retorcer mi relación con la comida. Sentía que ni eso me merecía, así que me empiezo a privar de ella. Lo que al principio eran 1500 calorías fueron bajando a 900. Un tipo de ortorexia convertido en anorexia, convertido en bulimia. Realmente mi único propósito era lastimarme porque me sentía tan culpable. A los 14 años conozco al amor de mi vida. Mi primer acercamiento con él fue tan perfecto que no lo solté por 6 años. Solo que mi enamorado no era una persona, sino una sustancia, el alcohol. A mis 14 años tengo mi primera borrachera y mi primer blackout. Y con el tiempo cada vez se hacía más frecuente. En vez de celebrar mis 15 años con una fiesta, decidí raparme. Desde que mi mamá había perdido su cabello, muchos de mi familia se raparon en solidaridad con ella. Y yo quise hacer lo mismo, pero a mí no me daba permiso que porque tenía el cabello muy largo y muy bonito y pues no. Entonces a mis 15 años me rapé en honor a ella. Lo hice con muy buenas intenciones, pero no sabía que una niña tan introvertida, rapada, solamente me agravó las cosas. Entonces me dejé crecer el cabello. A los 18 años decido raparme y ahora sí disfrutarlo y estuve rapada como unos 2 años. Y en esta época me gradué de la prepa, la verdad de panzazo, porque mi única prioridad en esos días era el consumir. La escuela me daba igual. Al graduarme decido ir de Tijuana porque yo ya no aguantaba con la presión de ser parte de mi familia y de querer llenar los zapatos tan grandes de mis papás. Decido ir y me mudo a Berlín a terminar mis estudios de alemán. No tenía idea, pero esta iba a ser una de las épocas más oscuras de mi vida. Vivir sola por primera vez fue muy divertido, mucho crecimiento y aprendí muchísimo. Sin embargo, el ya no tener la presión de tener que ocultar mi consumo, porque no se enterara mi papá, porque no se enteraran mis hermanos. Inmediatamente empiezo a consumir todos los días y en ese entonces el alcohol ya no era suficiente. Empiezo a fumar mucha marihuana y me pierdo. Me perdí en la fiesta, en el consumo y en mi dolor. Nunca me había enfrentado tan fuerte con mi realidad y mi sufrimiento como viviendo en Berlín. Y lo único que me daba un poco de alivio era consumir. A unas semanas de que acabara mi contrato, fallece mi perrita gitana. Para mí no solamente fue perder una perrita. Gitana para mí, yo sentía que necesitaba protegerla como yo sentía que a mí no me habían protegido de niña. Y el que ella haya fallecido en mis propios brazos, la culpa ahora sí me estaba matando. Este suceso cambió mi vida porque me recordó todas las culpas que yo llevaba cargando desde mi infancia y desde la muerte de mi mamá. Y todo me lo potencializó. Decido huir de Berlín, regreso a Tijuana a casa de mi papá y estoy unos meses ahí. Pero en cuanto llego, mi cabeza no dejaba de atormentarme. Todas las noches soñaba que yo la mataba de una manera u otra. O sea que ni siquiera en las noches podía descansar. Pero pronto me doy cuenta que si tomo, ya no sueño. Así que empiezo a consumir todos los días. Así estuve un rato hasta que entrando el semestre nuevo, decido ahora sí irme a estudiar en la universidad. Y me vengo a la Ciudad de México por primera vez. Yo tenía tantas ganas de sacar mi vida adelante. Siempre he tenido tantos sueños, tantas metas. Pero no encontraba la motivación, no entendía por qué dentro de mí no podía sacar mi vida adelante. El levantarme todos los días para ir a la universidad, la disciplina de levantarte todos los días a una cierta hora, cumplir con las tareas, estudiar para los exámenes, era tan agobiante para mí. Y me entraba una ansiedad de que no podía cumplir las cosas y no podía hacerlo todo como yo quería que fuera. Que me agobiaba tanto y no podía ni siquiera levantarme de la cama. Y la culpa era tan grande que nuevamente fumaba marihuana en la mañana y esperaba que llegara la noche para poder tomar. Porque yo pensaba que el alcohólico toma en la mañana, entonces si yo tomo en la tarde, pues no soy alcohólica. Entrando a mi segundo semestre de la universidad, pega la pandemia. Y a mí, como a todo el mundo, vino a cambiarme la vida. Decido dejar mi departamento en la Ciudad de México, me doy de baja de la universidad y me regreso a Tijuana a vivir a casa de mi papá. El dolor que estaba pasando mi Evo por regresar a casa de mi papá. Pero no solamente eso, sino que llegar a casa de mi papá con su esposa nueva y sus hijos nuevos, yo no podía aguantar la idea de ver a mi papá con otra mujer que no fuera mi mamá. Yo no podía entender por qué y si de por sí ya tenía resentimiento hacia mi papá, verlo con otra mujer se multiplicó por mil. Era muy difícil para mí. Y ver que tenían hijos nuevos. En mi casa al menos yo siempre fui la chiquita y la cuata. Pero ahora nacieron hermanos menores y gemelos. Yo sentía que el único rol que tenía yo en mi familia me lo habían quitado. Y tenía muchísima envidia por los pobres niños. Y no sabía cómo manejar mis emociones, así que consumía. Porque tomar en esos días era lo único que me daba un poquito de paz, un poquito de alivio. Mi coraje era tan grande contra mi situación familiar, contra mi vida, que lo empiezo a sacar con cualquiera a mi alrededor. Termino peleándome con todas mis amistades porque mis relaciones ya eran tan neuróticas que ya nadie me aguantaba. Ni siquiera yo me aguantaba a mí. Pierdo todas mis amistades. Pierdo la relación con mis hermanos. La relación con mi papá ya llevaba años quebrantada. Y me pierdo a mí, en mi coraje. Un 25 de mayo toco fondo. Por primera vez abrí los ojos ante mi verdadera realidad, la realidad que había yo creado para mí misma. Y fue tan fuerte que decidí que ya no quería vivir de esa manera. No tenía idea si podían mejorar las cosas o si merecía una vida mejor. Pero decidí que ya no quería vivir así. Yo creo que se me manifestó mi mamá o no sé, pero de alguna manera le marco a mi papá. Que mi papá ni siquiera era mi papá, para mí era Jorge, nada más. Y le pedí la ayuda. Y bueno, el resto es historia. Hace dos años decido regresarme a la Ciudad de México a estudiar nuevamente y empecé a montar, muy importante. Yo llevaba cinco años que había dejado de montar y en el día que regresé me di cuenta que para mí la equitación es una de las pasiones más grandes en mi vida. Es una terapia que disfruto tanto y que me da tanta paz y bienestar en mi día a día. El año pasado decido darme de baja a la universidad para perseguir estudios independientes. La verdad no tenía ni idea de lo que iba a hacer con mi vida, aunque muy dentro de mí sabía que iba a encontrar mi camino. Mi papá, gracias a Dios, no estaba muy de acuerdo conmigo, pero siempre me apoyó y me respetó. En estos tiempos decido subir mi primer video a redes sociales compartiendo mi enfermedad. Yo tenía muchísimo miedo de compartir mi historia. Sin embargo, me sorprendió que ustedes me recibieron con muchísimo cariño desde el primer día. Yo los subí con sueños de ayudar al alcohólico que seguía sufriendo y de pasar el mensaje. La verdad, antes de llegar a rehabilitación, yo no tenía ni la menor idea de lo que era un alcohólico, lo que es el alcoholismo, lo que es AA, y no tenía idea que yo podía ser una alcohólica. Que yo soy alcohólica. Quizá de haberlo sabido antes, hubieran sido diferentes las cosas. Y eso me motivó a subir videos. A los meses decido abrir TikTok y mi vida da otro giro muy importante. Yo tenía mucho miedo a la crítica, al rechazo, a la burla, claras heridas de la infancia. Pero siempre me han recibido con mucho amor. Cosa que es rara porque nunca he sido muy buena para recibir amor. De chica sentí mucha comparación con mis hermanos y me provocó vivir bajo este sentimiento de insuficiencia. De que siempre va a haber alguien mejor que yo, que siempre puedo hacer las cosas mejor, que nunca voy a ser suficiente. En enero de este año me invitaron a dar mi primera conferencia. Yo, dar una conferencia. Y si nadie me escucha, y si nadie me pone atención, y si me trabo, y si me equivoco, y si se me olvida decir algo, y si se burlan de mí. Mil y un miedos daban vueltas por mi cabeza y buscaba mil y un excusas para no ir. Pero en rehabilitación aprendí que el valiente no es el que no siente el miedo, sino el que siente miedo y aún así se atreve a hacer las cosas. Y decidí atreverme. Fui a esa primera conferencia y me invitaron a dar otras dos. Voy a la segunda y me invitan a dar otras tres. Y así se ha ido manifestando. Es una locura. Nunca me imaginé que yo iba a estar parada en un escenario frente a miles de personas contándoles mi historia. Es una locura. Yo en la primaria recuerdo perfectamente que cuando nos tocaba exponer en la clase, el momento en el que el profesor decía que ya le tocaba a mi equipo exponer, recuerdo así levantarme del mesabanco e ir caminando así, hecha chiquita, toda roja. Me moría de la vergüenza, de la pena, del miedo. Y estaba parada enfrente de mis compañeros y se me olvidaban todas las cosas. No podía hablar bien, me temblaba la voz. Y ya solo moría porque se terminara y ya pudiera irme a sentar otra vez. Y nada más me sentaba y empezaba a lastimarme a mí misma. Pero ¿por qué no puedes hacer bien las cosas, Nirvana? Si ya estudaste cuatro horas ayer, ¿por qué no pudiste presentar bien? Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo puedes hacer? Y me frustraba tanto porque no entendía que era miedo. Y es normal sentir ese miedo. Hoy lo siento perfectamente igual a punto de empezar una conferencia. Cuando están ya a punto de anunciar mi nombre, empiezo a sentir cómo late mi corazón, cómo me empiezan a sudar las manos y salgo al escenario. Y la verdad es que los primeros dos o tres minutos estoy muy nerviosa. Pero eventualmente empiezan a calmarse los nervios y comparto mi historia. Y la verdad es que es algo mágico. El que al final de la conferencia se me acerquen ustedes a compartirme sus historias, abrirme sus corazones y que me abracen. Es un amor que nunca en mi vida pensé tener. Y de verdad que estoy eternamente agradecida. Si no fuera por ustedes, nada de su gracia ha sido posible. Hoy mi vida es un sueño y se los debo a ustedes. En rehabilitación mi vida cambió por completo. Lo que antes era una miseria y tragedia de vida, ahora es una vida llena de luz, servicio y amor. Hoy estoy trabajando para abrir mi primera clínica de rehabilitación para brindarle la ayuda a toda persona que lo necesite, al igual que una vez me la dieron a mí. También estoy por iniciar una consejería en adicciones que me tiene súper emocionada porque no hay cosa que más me interese ahorita. Recuerdo que a mis 13 años yo no podía expresar mis emociones, así que tomaba mis redes sociales. Y recuerdo perfectamente que un día escribí qué exhaustivo pensar que me queda toda una vida por delante de mí. Qué fuerte, ¿no? Y cómo ha cambiado mi vida. Hoy estoy tan agradecida por todas las cosas que tengo en mi vida, todo lo que ha sucedido en estas cortas 24 horas y me llena de emoción pensar todo lo que tengo por delante de mí. Estoy muy emocionada por este nuevo proyecto y espero que me acompañes. Si tienes cualquier duda o algún tema que te gustaría que toque en un video, por favor déjamelo en los comentarios y los voy a estar leyendo. Mil gracias como siempre por estar aquí. Te amo, te adoro y te agradezco desde el fondo de mi corazón por estar aquí. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos pronto.